Buenas noches a todos. Es la decimocuarta edición de la exposición de imaginería que cada año venimos celebrando de forma continuada, no ha habido nunca paréntesis, porque creemos en que la imaginería sigue siendo una seña de identidad del pueblo andaluz, también del pueblo español en su conjunto, pero especialmente del pueblo andaluz, porque pensamos que no está todo dicho en la imaginería, que los escultores del siglo XX y del XXI tienen todavía mucho que aportar y por eso seguimos empeñados en esta tarea que iniciamos hace 14 años. Por aquí han pasado, bueno, muchos de los que estáis aquí ahora ya lo habéis estado a lo largo de todo este tiempo, los más grandes maestros, los artistas consolidados y, por lógica también, con el tiempo llegaría el momento de que tuvieran su hueco los jóvenes imagineros. Pero no cualquier imaginero, porque muchos se dicen imagineros en Andalucía, escultores, imagineros y, la verdad, yo creo que el nivel de exigencia que todos tenemos delimita muy bien hasta qué punto gente que se dedica a hacer imágenes para el culto interno, para la venta y otra cosa es la creación aquí. Nosotros apostamos por la creación. Hemos sido siempre exigentes a nuestro modo y será un criterio que puede ser discutido, pero que hasta ahora ha dado muy buenos resultados. En los últimos años hemos emprendido ya esa línea de jóvenes artistas y, bueno, la verdad es que ahí están, en estos momentos con sus obras, inundando Andalucía, inundando España entera y todos ellos han pasado por aquí. En esta ocasión queríamos apretar un poco más, es decir, vamos a hacer una propuesta que sería, jóvenes que no han llegado ni siquiera a los 30 años, como que están a punto de cumplir los 30 añeros, es decir, comenzando sus carreras, nosotros les propondríamos un tema y ellos lo iban a desarrollar. Así ha sido, con todas las dificultades técnicas, hasta el último momento incluso, casi dramáticas, de poder realizar estas composiciones aquí en un local que tiene sus limitaciones. La propuesta era algo también inédito, que es el duelo de la Virgen, el duelo de María. Es decir, esa soledad que queda ya de la Virgen después de rota de dolor en el Calvario y una vez enterrado el Señor. Es decir, a partir de ese momento, en esa soledad, quedan unos personajes, son muchos los personajes, pero quedan unos personajes principales y otros secundarios que adquieren categoría de escultura, en este caso. Y esta fue nuestra propuesta a tres jóvenes, Juan Manuel Parra, onubense de Rociana del Condado, Álvaro Aulínez, sevillano y Juan Vega, malagueño. Tenemos una representación muy amplia de Andalucía, lo que quiere decir que hay futuro, que con lo que tenemos aquí hay futuro en la imaginería, que ya no solo es el capricho de seguir haciendo mucho rizo o mucho neobarroco, sino que hay futuro, hay interés por renovar y hay ganas de hacer cosas diferentes, que todavía se pueden hacer cosas diferentes. Y aquí está la muestra. Yo creo que, desde que habéis llegado, os habéis podido impresionar por el benismo de estas dos escenas. Aunque están separadas, formarían parte de una sola escenografía, que es María, sola, a su lado San Juan, muy joven, como así era, ella mayor, como así era. Los santos varones que fueron tan discretos en su vida y sin embargo al final tienen un protagonismo importante, sobre todo en la pasión y muerte del Señor, y el personaje tan importante y hoy día tan revisado de María Magdalena. Aunque están separados, todos están en ese momento de meditación, en ese momento de abandono casi, después del dolor y de la tragedia. Yo espero que os guste la idea, la vamos a tener hasta, como siempre, hasta finales de mayo, hasta el día 1 de junio en concreto. Y de todas formas hemos querido que hubiera, ellos están aquí, evidentemente los artistas, luego tendrían oportunidades, si queréis, de poder charlar incluso con ellos, porque hablar no quieren, nunca los artistas quieren hablar, ellos hablan así. Pero sí va a hablar un íntimo amigo nuestro, un queridísimo amigo nuestro, que es Damián Lampérez. Él es teniente hermano mayor de la hermandad del Monte Calvario de Málaga, hermandad seria donde las haya, y él seria donde las haya. Y muy joven también, otro jovencísimo cofrade que tiene muchas cosas que aportar al mundo de las hermandades. Y que además, qué curioso, pues este local tiene casi 22 años, pues nosotros lo reconocemos desde que era así. Porque venía con sus padres, que están aquí también con nosotros, y él venía desde Belén, que ponemos en la mirada y las exposiciones. Y desde pequeño sus ojos eran especialmente abiertos ante esta temática. Bueno, pues hoy está aquí él presentando a otros jóvenes artistas. Os dejo con Damián, que os va a hacer una introducción perfecta al título, que aún no existe, pero que estará mañana, lo prometo, que es Duelo y Tristeza. Y una introducción que le va a hacer a este asunto y a los artistas. Queridos familiares, amigos y clientes de Puerto Apuracos, buenas noches. Cuando resta un mes cabal para que de nuevo florezca de entre los cardos la delicada azucena en Gambas Rivera del Guadalmedina, San Juan y Perchel, adivinando con su prístina blancura el regreso inminente de la primavera, a veintiocho días justos de que por las anchurosas naves de las iglesias o entre los niveos muros que reguardan las primorosas clausuras de los conventos andaluces resuenen de nuevo los versos del Stabat Mater, esta noche, cuando ya vemos lejana la alegórica contienda y Doña Cuaresma es la soberana invicta e incuestionable, Puerta Oscura, como preludio de la ópera magna que nos disponemos a representar, nos adentra en la contemplación del más profundo sufrimiento de nuestra corredentora. Conocí este café, como ha dicho Miguel Ángel, y uso deliberadamente el término, con todo lo que su significado comprende, de la mano de mis padres, cuando no alcanzaba casi a ese mostrador. Pasaron los años y comencé a venir por mi cuenta a este rincón del centro con nombre de Copla, donde la Málaga decimonónica parece haberse detenido, entablando una sincera amistad que ahora queda definitivamente sellada con sus dueños, José María y Miguel Ángel, con quien quiero compartir la idea de que el placer estético, más allá de mero adorno hedonista y sexualista, de alguna forma contribuye a la felicidad y a la construcción de un mundo mejor. A vosotros, mi más profundo agradecimiento. Por brindarme la oportunidad de poner mis palabras, que pronuncio temeroso de que no estén a la altura, a la presentación de la decimocuarta edición de esta prestigiosa exposición anual. Por ella, han desfilado desde las promesas más reveladoras, hasta los maestros consagrados de la imaginería religiosa andaluza, cuyo espíritu intuitivamente encontró su plenitud en el discurso formal de nuestro siglo de oro, que gracias a la maestría y el genio de nuestros artistas, se nos presenta renovado y ahora diría que hasta moderno, pese a no romper con su centenaria tradición. La imagen, con su nunca suficientemente calibrado poder, es todavía en el siglo XXI, y pese a quien pese, un perfecto instrumento para la evangelización. Aún la imagen religiosa, y especialmente aquella que nos aproxima a los misterios de la pasión de Jesucristo, es capaz de empatizar con el espectador, penetrando hasta en lo más insondable de sus emociones. Es el caso de la propuesta que Puerto Sobre nos ofrece este año de la mano de estos tres jóvenes imagineros. Los sevillanos, Juan Manuel Parra y Álvaro Abrines, y el malagueño Juan Vega, que han creado esta escena, cargada de patetismo y sosegada teatralidad. El momento representado, el duelo de la Virgen, tras la brutal e inigua muerte de su hijo. A mi derecha, sedente, capta poderosamente nuestra atención la sobredecogedora imagen de María. No vemos plasmado el ideal de belleza y virtud a través de complejas retóricas. Al mirarla, incluso, nos cuesta trabajo reconocer en ella a la Madre de Dios. El naturalismo descarnado magistralmente empleado por Parra nos presenta sencillamente a una mujer casi de carne y hueso. El material terroso que le otorga su volumen parece estar esperando tan solo ese soplo divino que lo dote de vida. Su rostro, ajado, deja ver sin sutilezas el inexorable paso del tiempo. Está cansada y completamente abatida por el intenso dolor. Su mirada perdida, ausente, parece buscar una explicación a tanto sufrimiento en algún lugar lejano e inaccesible al espectador. Su profunda fe la mantiene resignada e intenta avivar en su corazón una llama de esperanza, pero su razón no consigue encontrar sentido a aquellas lejanas palabras de Gabriel que guardadas celosamente en su corazón, como dice el Evangelio, auguraban un futuro muy distinto al trágico desenlace de la ejecución ignominiosa. Ya llegarán los días de gloria, pero ahora todo es duelo y tristeza, como reza el título de esta exposición. A su lado, el joven discípulo, que acaba de serle confiado como hijo, la mira con pena y preocupación, y en un intento conmovedor de consolarla, estrecha su mano con fuerza y extiende el brazo sobre su espalda queriendo abrazarla. El fondo áureo en que transcurre la escena crea un ambiente trascendental y mágico que contrasta con el crudo naturalismo de los personajes. Si bien éste nos acerca al drama interior que viven los protagonistas, la luz, cuidadosamente estudiada, y el resplandor dorado nos elevan al ámbito de lo sobrenatural. Si el severo realismo de las facciones y encarnaduras los humaniza y los hace terrenales, la atmósfera mística que los envuelve los adentra en el mundo de lo divino. La permanente tensión entre lo espiritual y lo humano no se resuelve, invitándonos en cada mirada al mismo tiempo a la catarsis y a la contemplación. Frente a este grupo, motivador de la composición, el resto de los personajes que completan el drama forman una portentosa masa unitaria de imponente solemnidad. En primer plano, recostada, María Magdalena, rota de dolor y casi enloquecida. La imagen de Abrines de contundentes volúmenes es continuadora de una larga tradición iconográfica. El Pazos se desata con la desgarradora expresión de su mirada extraviada y la postura entre la desesperación y la penitencia entre el más absoluto desconsuelo y la constricción. Tras ella, se alzan las figuras de dos hombres que tienen poco protagonismo durante la vida pública de Jesús. Ambos gozaban de prestigio y buena posición y a pesar de que revelaron interés por el mensaje de Cristo, se mostraron tibios, poco decididos. Quizás los prejuicios, las convenciones sociales, el apego a los bienes materiales, les impidieron dar el paso. Y precisamente ahora, cuando todo se cree perdido, cuando las palabras de Jesús parecen desvanecerse en el ambiente plomizo de la tarde funesta, cuando la Jerusalén que días antes lo aclamaba como libertador y extendía palmas y olivos a su paso, le ha vuelto la espalda al nazareno y ser reconocido como su amigo es motivo de deshonra, Nicodem y José de Arimatea dan un paso al frente. Aparecen en el momento más espinoso para ayudar a María a dar digna sepultura al cuerpo de su hijo. ¡Qué contradicción! He aquí el infranqueable misterio de la fe. La rotundidad y valentía de la técnica de Juan Vega han dado como resultado dos imágenes de fuerza arrolladora. El temperamento del artista aún vibra en el sinuoso modelado de los rostros y las barbas de los santos marones creando un juego de claroscuros de gran plasticidad. Al detener la mirada sobre el grupo de nítidos perfiles que forman las tres imágenes viene a mi mente las siguientes palabras del gran genio Augusto Roden. En lugar de reproducir las diferentes partes del cuerpo como superficies más o menos planas las represento como proyecciones de volúmenes interiores. Me obligo a expresar en cada protuberancia del torso o de los miembros la esflorescencia de un músculo o de un hueso que están firmes bajo la piel. De esta manera la verdad de mis figuras en lugar de ser meramente superficial parece romper de dentro hacia afuera como la vida misma. La obra de estos tres imagineros no luciría hoy completamente acabada de no ser por la maestría y el arte de Rafael de las Peñas cuyas manos diestras en el manejo de telas y alfileres han dado forma casi escultóricamente a una suerte de pliegues texturas y volúmenes que dan corporeidad y completan estas cinco tallas de terracota policromada. Una vez más como nos tiene acostumbrados y como viene haciendo ya más de veinte años Puerta Oscura donde el buen gusto es marca de la casa apuesta por la excelencia y nos deleita con esta magnífica exposición. Delectar y conmover estos que según Cicerón eran dos de los principales fines de la retórica seguro que los encontraremos ante nosotros si nos sometemos a la contemplación. Termino con una estrofa de las populares coplas a los dolores de la Virgen de Hilarión Eslava que ya suenan en el Monte Calvario en estas tardes cuaresmales. Hijo mío exclamaba ¿Quién pudo consumar tan terrible martirio? ¿Quién al ver de tu madre el delirio darte muerte e intentara traidor? Del sepulcro la loza te oculta a estos ojos que anieganse en llanto. Sola quedo hijo mío entre tanto solo espero morir de dolor. Muchas gracias. Aplausos Aplausos